La imitación de Cristo de Tomás de Kempi, capítulo 13, firmeza frente a las tentaciones. En las tentaciones y adversidades se demuestra cuánto ha progresado el hombre, ya que en ellas hay un mérito mayor y se manifiesta más claramente la virtud. No es difícil ser piadoso y fervoroso cuando las dificultades no se oponen, pero si se sabe aguantar con paciencia la contrariedad, se puede esperar un gran adelanto espiritual. Algunos no se rinden en las grandes tentaciones y son a menudo vencidos en las menores y en las más comunes, para que humillados desconfíen de sí mismos en las grandes, puesto que fueron tan débiles en las ordinarias.